Es córner, tiro de esquina por Getillo García que apodó un porte y va a tomar esa bala La 22 en el dorsal para él, ya se metió nuevamente en Noguera En el punto penal, primer pano para Montiel, va el segundo pan, el colo Juan Ignacio Ramírez El centro caerá por el sector zurdo nacional que busca el primero, empatan 0 a 0 Chinea queda en el rebote para poder ejecutar en caso que le rechacen Va también a meterse en el primer pano Noguera, el centro para él, Noguera, el golpe de cabeza Y quedó para Montiel de piernas zurda, le pegó realmente desviado Le terminaba a buscar por arriba a Peregros, cabeceo, la metió en medio Le va quedando para Zabala, amagó por adentro, se fue por afuera, no puede levantar el centro Termina clarificando la pelota para Cándido, levanta el centro Cándido Largo pasado el golero, no la pudo rechazar a mitad de camino, el golpe de cabeza ¡Gol! Noguera ¡Gol! ¡Gol! De nacional, la pelota de Zabala, no pudo levantar el centro, la jugó para Cándido Que de pierna a izquierda levantó un centro que no fue larga, fue llovido No fue bueno, la pelota dio en el horizontal y lo favoreció a nacional para que aparezca el argentino Para que Fabián Noguera, realmente muy solo en el punto penal de cabeza, armando el fondo del arco 17 minutos del primer tiempo y cayó el primero, nacional 1, Fénix y 0, el 18, Fabián Noguera, el grito sagrado Y algo de blooper hay, ¿no? En la conquista de Nacional, el arquero no pone bien la mano, la pelota pega en el travesaño Ese centro que no va a nadie, Nacional lo estaba acertando en los envíos al área, no vuelve a acertar tampoco Porque no hay, en este caso, buena respuesta al guardameta, lo sorprende, la pelota le pasa por detrás de su mano Pega en el travesaño y la recibe, la hereda Noguera, de frente al arco y la coloca donde quiere para darle la apertura nacional No fue un buen centro, no fue una jugada construida, por eso hay algo de blooper Y con el blooper, el que salió ganando, es el sanguero argentino Ese primero de Noguera en el torneo Vamos que vamos, el fútbol país Con este resultado, Peñarol 21, Defensor Sporting 19, Nacional 19 y Cerro Largo 19 Con pelota dominada, se viene Fénix, contra el sector derecho Tiene la pelota de Manuel Carlos, terminó perdiendo los pelicones de incidencia Y va quedando para Cándido, trancaron entre dos figuristas de Nacional El rebote le pertenece igualmente a Sergio Rochette, el biennudo a Palomira Que va a salir el capitán de Nacional con algún rezongo de por medio Trancaron en la mitad de la cancha, entre el Torito Rodríguez y Cándido La pelota le quedó para Rochette en el fondo, va a salir ganando 1-0 Nacional Tomemos unas gotas de Epamida y a cantar Qué rica está la vida, porque tomo Epamida antes y después de las comidas Epamida, el digestivo natural más rápido y eficaz Pifio O'Neill en el fondo, líquido para Lucas Morales, la metió al medio ¡El coño! ¡Gol! ¡Del coro jugar Ignacio Ramírez! La pelota iba en el fondo de Fénix La tranquilidad parecía del equipo de Capurro para rechazar la pelota Pifio Jairo O'Neill Y contra el sector derecho, el recién ingresado Lucas Morales En el de Ford levantó el centro preciso para que el de Mercedes Pueda ampliar la diferencia del arco de la bubón Bueno, una coladera es el fondo de Fénix, acá tiran un pelotazo, no es la mejor decisión en el pase que realiza Zavala Jairo le erra, uniran la pelota y la va a atacar Lucas Morales, que no la para, como viene Lambana al área Se anticipa bien el colo, se duerme el zaguero, el colo va a atacar la pelota y le pega como viene Y bueno, y la pone arriba, el arquero intenta realizar una defensa que no es la mejor La mano, la desplaza de abajo hacia arriba, la mano derecha, no logra contener el remate del colo Y Nacional en dos minutitos, en dos minutitos tiene el partido 2 a 0 Y un partido cómodo para que empiece a aparecer un fútbol diferente Y quebró la racha negativa el colo Ramírez, bueno, empieza a construirse una historia distinta Ahora, con tranquilidad, con el marcador a su favor, pueden empezar a jugar el fútbol Es el cuarto de Ramírez en el torneo Vamos que vamos, el fútbol país Le termina quedando para Unil, levanta de pierna izquierda, la regaló Le dijo, toma y jugá a Federico Martínez, que ya la bajó y arrancó Va jugando para Pereiro, la dejó correr y ahora va a Cándido Sector Zurdo, Ginela, va a buscar la pelota al largo, se la dieron a él Va Ginela, si le mete a la media hora, espera el colo Media vuelta del colo en el área, está el tercero, va a tirar Penal, 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 penal Lo bajaron al colo a Juan Ignacio Ramírez Que en una baldosa giró para buscar arco Cuando fue a pegar, lo bajaron Es penal que va a tomar Nacional, que busca el tercero Y acá la acción es otra vez, se llega a esta acción de penal Producto de la buena invasión que realiza Nacional Con mucha gente involucrándose en la jugada ofensiva La proyección es sobre la banda izquierda Después de recuperar la pelota, sobre el costado derecho Nacional sale en velocidad Opta por poner la pelota al área El equipo tricolor, con un pase Ginela para el colo Da vuelta entre tres jugadores Termina generando dudas si realmente lo derriban Si es golpe de derribo o se deja caer el colo Ramírez En la repetición de la jugada, muchísimas dudas me deja Si realmente hay falta Te diré que... No lo engancha la pierna izquierda Ramírez Ah, me cuesta, me cuesta Me cuesta ver penal acá Se tira, después de la primer contacto se tira el colo Esa es la realidad Y después en el segundo parece que lo engancha De todos modos hay una revisión baja Para mí, te dirigo, te lo digo fácilmente Me cuesta ver penal en esta acción Creo que se deja caer el colo Bueno, veremos qué determinación Encretas al medio, un jugador de Fénix le tira un viandazo Erra, a esa patada le erra La segunda no lo tocan Y acá es la realidad Si me va a hacer cámara lenta Pero ahí ya el colo ya está doblándose Y se cae el jugador de Fénix Para mi gusto no es Fénix Es más que no que sí, ¿no? Para mi gusto no Fénix se está perfilando Como cuando lo confirman Estamos esperando igualmente la determinación El colo poco le importa en la revisión Porque ya está pronto Adiós lo que hay Ahora Fénix va al colo De derecha Gol Ramírez Gol De nacional El colo Juan Ignacio Ramírez Él la generó Él dio la media vuelta en el área Lo tocó Richard Núñez Confirmación de Vardes por medio Y el colo El de Mercedes aprovecha la situación El ingresar, destituir Y la vuelve a mandar a guardar Y en 36 minutos De este primer tiempo Le empieza a bajar la cortina Al fútbol de la fecha 11 Nacional 3 Fénix 0 El colo Juan Ignacio Ramírez El grito sagrado No es que haya mirado al arquero Pero en el momento que está pateando Ya estaba jugado El guardameta argentino Hacia el palo izquierdo Y Ramírez le pega suave Yo creo que sin mirarlo A su adversario La coloca lejos De el vuelo Del guardameta Y nacional 3 a 0 Con doblete Con los Ramírez Es el quinto de Ramírez En el torneo Lo va jugando Ahora para Polenta Tiene el 23 Que juega la media Para Diego Rodríguez Avanza el Torito Rodríguez Jugando en corto Una pelota para Manuel Monsequio De pierna derecha Al 24 Juega para el 22 Este es Zabala Sector derecho Mano a mano Con Pereira Zabala Sigue recortando De la punta de la media Muy bien Juan Álvarez Se plantó En el vértice En el área mayor Para robar la pelota Igualmente Parecido el peligro Para Nacional Porque la tiene El Torito Rodríguez Va jugando en corto La juega la media Para el 17 Este es Giniel Ahora para el 22 Avanza Con la pelota El futbolista Zabala La juega la media Para Monsequio Monsequio para el colo El colo Para el tercero personal El colo Alarco De Nacional El colo Juan Ignacio Ramírez Para decorar el marcador Pero para sumar confianza El número 11 Con un gran pase Entre niñas Lo encontró Al de Mercedes Que aprovecha De muy buena forma La titularidad Y en el minuto 47 De este segundo Tiempo Le termina De bajar La cortina De partido En el gran parque Central Nacional 4 Fénix 0 El colo Juan Ignacio Ramírez El grito sagrado Y la verdad Que confianza Es lo único Que se le podía dar Al colo Ramírez Y lo aprovecha Con esta cantidad De minutos en juego Termina metiendo Un triplete En este caso Buena asistencia Bien Pasada la pelota Desde el medio Hacia la diagonal Que tira Ramírez La En lanzamientos De Monsequio Ramírez lo ataca Lo descuidan En el fondo Nadie lo acompaña Al delantero nacional Y ante la salida El arquero Define con un toque suave Goleada tricolor Y bueno Como para que despegue El colo Ramírez Es el hombre El hombre enamorado De la red Y que hace rato Que estaba peleado Con el gol Es el sexto De Ramírez En el torneo Vamos que vamos El fútbol país